Hola amigos de Fútbol Total, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Cristiano Ronaldo vuelve a marcar un doblete en la selectoria rumbo a Qatar 2022. No termina el compromiso, pero Cristiano Ronaldo ya lleva un doblete y amplía su récord con Portugal. Se enfrenta a Telusenburgo y esto dice la prensa acerca del doblete del bicho. Daticos que nos llegan de México con invictos, con la selección de Portugal. Cristiano Ronaldo lleva 114 goles anotados, es el dueño del récord mundial, sigue ampliando su récord antes de su retiro del fútbol. Tiene 32 asistencias aportadas, dueño del récord nacional hablando de Portugal. Tiene 182 partidos disputados, dueño del récord europeo en Sudamérica lo tiene Leo Messi. Es campeón de la Euro, su último título, campeón de la National League además y su grandeza es indiscutible. Esta no es la descripción. Esto dice Fan10 desde México, Cristiano Ronaldo falló el segundo gol de penal, lo repitió y lo anotó. Pues Cristiano Ronaldo tira al mismo lado y vuelve a anotar. Esto dice Fan10, que sangre fría la que tiene Cristiano Ronaldo, que espectáculo disfrutar de él. El mejor de la historia, ¿estás de acuerdo? Cristiano Ronaldo, por su parte, fuera de juego, ha titulado los goles de Cristiano Ronaldo. De esta manera, dos penales en 12 minutos. Dos goles para Cristiano Ronaldo con Portugal. En este momento el compromiso se encuentra 4 por 0. Anotó Bruno Fernández y acaba de anotar Palinha. Creo que así se dice, no se lo estoy pronunciando bien. Cristiano Ronaldo lleva 114 goles y contando para su selección. Con el doblete de Cristiano Ronaldo el día de hoy, el diario BASA ha publicado esto. Los máximos goleadores de la historia de las selecciones son los jugadores activos. El top lo completa con Lionel Messi. Primero Cristiano Ronaldo, evidentemente Messi. Y jugador Matt Oud. Creo que este jugador es de Arabia, de por allá más o menos. Creo que según lo que he escuchado. Bueno amigos, yo me despido con SportCenter. Recordemos que Cristiano Ronaldo está nominado a ganar el Balón de Oro. Aunque la verdad, para ser sincero, no es de los más fuertes para ganar el Balón de Oro. Y este es el top según el diario LX. Estos son los 5 nominados que parten con ventaja en la lucha por Balón de Oro. El top, Lionel Messi. Seguido de Robert Lewandowski, Giorgino, Karim Benzema y Cristiano Ronaldo. Me gustaría saber tu opinión acerca si estás de acuerdo con este top y que Messi levante su séptimo Balón de Oro. ¿Sabía en el top o cómo organizarías esto? Amigos, like, comenta, suscríbete y nos vemos en un nuevo video. Chao, chao. ¡Suscríbete y nos vemos en un nuevo video.